Señoras y señores, hoy ha empezado el mundial Que no haya dudas, que tal, todos vamos con Luis Enrique porque es el seleccionador español Pero no todos somos palmeros de Luis Enrique ¿Estás borracho? No, claramente no, soy así ¿Tiene permitido a tus jugadores hacerse el Vladimir? ¿O puede suponer desgaste físico? Vladimir, una curiosa expresión, me imagino lo que puede ser Este de streaming todos los días, ahí, una horita de jiji jaja, a mí no me parece serio, pero bueno Yo a Cachelotti no lo veo en eso No, pisa en Xavi, que se da una imagen, es que no, no es normal Hay que poner un psicólogo para la prensa, creo que más de uno, no les vendría mal ¿Qué te han dicho hoy los jugadores de tu primer stream? ¿Alguno has atrevido a decirme algo, no demasiado? Sí, oye, ayer estábamos en la sala de juegos y lo estuvimos viendo ¿Por qué no? Me refiero, no es nada que haya que avergonzarse, ni mucho menos Seguro que la mayoría estamos esperando a ver qué hay Habrá mucho que analizar Primero preguntarse por qué Luis Enrique el día antes no sabía quién era el árbitro del partido Ya no voy a contestar Porque da igual lo que diga De una manera o de otra Se va a tergiversar Y va a llegar la información de manera sesgada ¿Dónde va el dinero de los suscriptores? 2.186 suscriptores Todos los beneficios que se consigan de streameo durante todo el mundial Irán destinados a alguna causa benéfica Alguna causa que considere bonita y que os informaré claramente De cada euro que entre dentro de esa cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!